Ahora yo no te lo puedo creer, porque Lucre se va a tener que quedar todo el día ahí atrás con el telefonito. Qué un sacrificio total. Para mí no está bien. Bueno, pero Simona va a estar bien. No pasa nada, loco. ¿Cómo? No pasa nada. Es una locura. Bueno, aquí no hay esas locuras por amor. ¿Y esperar cinco años a una persona? ¿Es una locura? Sí, cuenta como locura. Ah, vos entonces sí. Como dentro de todas las cosas que son las locuras. Y es una locura por amor. Sí, claro que sí. Che, locura por amor. Hace falta que te vaya ya. Ya, ya. Sí, sí. Ya, ya. Dos días que no voy a la barra, Renata solo no puede... Pero Renata se puede rebuscar. Escucha, no te voy a extrañar mucho. No, no, solo unas horas nada más. Para mí unas horas es como que siento que te pierdo para siempre. Como que no te encuentro nunca más. No, tampoco. ¿En serio? No pasa nada. Bueno, ¿te vas a quedar acá o te vas a ir a tu casa? ¿Otra vez? Sí. Ah, bueno, si no te querés quedar, no te quedes. No, no, si no hicieras, no. No, pero Dios, me van a cobrar los pedajes y sigo acá. ¿Sabes que tenés razón? Me parece que deberíamos irnos a vivir a otro lado vos y yo. No, no te estoy jodiendo, es un chiste. ¡Ey, es un chiste! No, está bien, es un chiste. Pero te vas muy en serio. No, no. Ya te dije que tenés razón, que vamos a ir despacio, que no te voy a joder con todo eso, con la casa, con el hogar, con todo. Está bien. Bueno. No te enojes. No, no me enojes. Bueno, me voy a trabajar, basta. Bueno, vamos, vamos. ¿Te acompañas? ¿Te ayudas, se van? Sí, me voy a trabajar. ¿Se van? Bueno. Bueno. Chao. Hasta luego. Él va a cenar acá, te aviso. Ah. Y a vos también. Perfecto. Chao. Bueno, buenísimo. Ay, qué bien que se lo ve a Junior, ¿no? Se lo merecen después de todo lo que pasa.